La palabra de Victoria Villaruel, candidata a vicepresidenta de la Nación. Y que pretende que el pueblo argentino pueda ser digno a través de su propio trabajo. Había un montón de gente que los está esperando afuera y también gente que está gritando nunca más. ¿Cuál es tu análisis? Creo que hoy es el día de la democracia, así que cualquier otro reclamo está fuera de lugar y lamento que este momento que debiera ser de tranquilidad para los vecinos termine teniendo la visión política de un sector minoritario de la sociedad. ¿Qué pasa con las boletas? ¿Hay reclamos? Hay las situaciones que ocurren en todas las elecciones, pero también tenemos una grandísima cantidad de fiscales. Creo que esto es para resaltar. El pueblo argentino, el ciudadano común, se anotó para fiscalizar y están en todo el país vigilando la voluntad de todos. ¿Cuál es la que estén todas las boletas? Porque la gente dice que sí, la pila de la libertad de avance es más bajita que la demás. Para garantizar que estén todas las boletas. Estamos con Victoria Villarruel que acaba de emitir su voto. ¿Cómo fue esta elección? Acabo de votar y quedamos expectantes a la voluntad del pueblo argentino, así que ahora recorrer colegios y acompañar a nuestros fiscales. Agustina Ariel, Victoria tiene puesto de retorno para lo que le deciden preguntar. ¿Qué tal Victoria Villarruel? Ariel la saluda. Bueno, ¿pudo votar con normalidad en definitiva? ¿No? Más allá del momento que tuvieron que esperar. Esto es parte del ejercicio de la democracia. Igualmente creo que hay gente que considera que o no debemos votar o que debemos ser repudiados por nuestras ideas. No es mi caso, yo respeto a todo el mundo. Bien, Victoria, ¿cómo sigue ahora su jornada? Agustina Díaz la saluda. Hola, ¿qué tal? Bueno, voy a pasar el día recorriendo distintas mesas de fiscalización y acompañando a quienes están custodiando las urnas y los votos. ¿Cómo viene para ustedes la posibilidad de tener fiscales en todas las mesas? Y de las boletas, de lo que tanto se habló en los días previos para la libertad de avanza. La victoria ha sido una cantidad inmensa de ciudadanos que se han anotado para ser fiscales. Así que estamos muy contentos de que tantos, que esta es su primera vez como fiscales, se hayan involucrado para cuidar nuestros votos. Y por supuesto, cuidar que todos los comicios ocurran con normalidad y legalidad. ¡Gracias!